de Roy Barreras y lo que le sacó la piedra a la senadora Clara López fueron las palabras de Miguel Uribe, quien dio información incorrecta frente al debate de la reforma tributaria, pues según el senador uribista, la reforma fue aprobada sin debatirse, en pocas palabras a las malas o como él lo llama a pupitrazos. Por esto a la senadora Clara López no le quedó de otra que ponerlo en su lugar, por las supuestas mentiras y fake news que el senador ha dicho sobre la nueva reforma de Gustavo Petro.